A ver sin mano, hazlo sin mano otra vez Ahora ya no Buenas ¿Tú qué vas a querer? Pues si quiero una Coca-Cola, ¿no? Quiero una Coca-Cola normal ¿Tú vas? Sí Ven, hazlo sin mano, va Ahora ya no me sale Ya te has puesto nervioso Claro, tío, es que me ha salido ¿Qué te parece? Está sábado Increíble Con el sillín saca hasta arriba, ¿sabes? Claro Esta vuelta va a tener una maguina, ¿eh?